Viva Jehová Viva Jehová Te librará Te librará Te librará Transformará Tu corazón Bendice nuestro abierto Él vive Él vive Él vive Él vive Él no está muerto Él vive Él vive Él vive Él no está muerto Tú que me escuchas A través de estos cantos Medite las letras Dios está ahí Está ahí para ayudarte Está ahí para sanarte mi hermano Aleluya Aleluya ¡Oígalo! Se oigo la unción De su poder Adquiere mis penas Alaba en esta hora Corar a Dios En mi corazón San Padre y donde está La tierra Me levantó Me levantó Me redirvió Y transformó Mi corazón Ahora Soy libre Soy libre Me levantó Me redirvió Y transformó Mi corazón Ahora Soy libre Él vive Él vive Él vive Él vive Él vive Él no está muerto Él vive Él vive Adoramos Y Cristo Él vive Él no está muerto Oh Espira tus cantos, cuán gloriosos son tus obras Señor Te adoramos Jesús, juntamente con la agrupación Los elegidos de Jesús, te adoramos Señor